La sesión de Vitolo hasta el mercado invernal fue uno de los grandes reclamos de Miguel Ángel Ramírez para esta temporada. Para mí Miguel Ángel lo es todo, siempre me ha ayudado en todo. El calendario deparó comenzar la Liga frente al Valencia con Manolo Márquez al frente. Las expectativas eran muy altas. Honestamente creo que tenemos la mejor plantilla de la historia de la Unión Deportiva Las Palmas. Pero los resultados no acompañaron y Márquez dimitió tras solo seis partidos. Tuvo todo el apoyo que quiso tener y cuando dejó él de querer tenerlo, pues dimitió. La Unión Deportiva empezó a moverse por la zona baja de la tabla y Paco Allestarán no fue el revulsivo deseado. La afición estaba cada vez más descontenta. Pero el día que no me quieran, buscaremos a alguien que nos compre y nos vamos, si no pasa nada. Paquito ejerció de entrenador interino a la espera de traer a Jorge Almirón, flamante subcampeón de la Copa Libertadores. La dirección deportiva tiene muy avanzado con Jorge Almirón su venida. Problemas burocráticos lo impidieron. Se hizo una apuesta a la desesperada por Paco Gémez y hubo una revolución en enero en la plantilla. No le voy a permitir a los jugadores de la Unión Deportiva Las Palmas que manchen, que ensucien el escudo. Estos son momentos de mucho nerviosismo y que a veces se dicen cosas que o no se piensa o que no se tienen que decir. Viera se marchó a China, Vitolo se incorporó al Atlético de Madrid y el equipo nunca salió del descenso. Miguel Ángel Ramírez hace muchas jornadas que ni va al palco del Estadio de Gran Canaria.